Conocí el trabajo del Cuerpo Legislativo Honorable Consejo Deliberante de San Rafael Tenemos compañía, Juancito Exactamente, con nosotros aquí en Libre de Deuda está Ricardo Vergara Presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Rafael Hoy también él es Intendente Interino, ¿no? En estos momentos de la Municipalidad Ricardo, buenos días y bienvenido, ¿cómo andamos? Buenos días, un gusto estar con ustedes Un saludo grande a toda la audiencia Y muy bien, realmente trabajando mucho Con muchos frentes de trabajo Muchas obras en curso, mucho por hacer Y bueno, esperando por supuesto La pronta recuperación de Emil Si Dios quiere, la semana que viene Lo tenemos nuevamente en funciones Así que, bueno Es una tarea que en esta oportunidad Distinto es cuando me ha tocado Reemplazarlo con motivo de sus vacaciones Hubo otra situación donde Pero bueno, acá era reemplazarlo Con una gran preocupación Porque bueno Ese pequeño accidente que tuvo Nos trajo Digamos, fue un sorpresivo Pero gracias a Dios está bien Se está cuidando Y si Dios quiere la semana que viene ¿Hace cuánto que estás a cargo ahora De la Intendencia en esta última etapa? Porque estuviste dos veces, ¿no? Claro Con la operación Y ha sido un poquito más de un mes en total Bien ¿Y qué le pasa a Emil? ¿Quiere volver a trabajar? No, bueno Si yo cuento No puedo contar en público lo que pasa Pero realmente, claro No, fue sometido a una cirugía complicada Le pusieron una placa Una prótesis Lo cual no es poca cosa Le contamos a la gente Que tuvo fractura de mandíbula La gente ya sabe Pero que te ponga una placa De ese tipo Y andar la semana trabajando Sí, sí No, hay más sabiendo Lo obsesionado que es Del trabajo Y lo tiene que ver Una cosa Para él es verlo Y otra cosa Es que nosotros se lo contemos No es que no nos tenga confianza O cosas por el estilo Pero él necesita estar Él necesita ver la obra Necesita ver cómo va quedando Necesita ver los detalles Necesita estar Hasta en lo último de un expediente Entonces, bueno Eso, por supuesto Le genera una gran ansiedad Y... Pero, bueno Ya lo peor lo ha pasado Así que Si Dios quiere Esta semana vuelve Sí, sí, sí Seguro Bien, ¿cómo ha sido este mes? Está tocado ahí En un momento complicado La situación económica También del departamento De la provincia Del país Sí, realmente ¿Han ido a golpear mucho La puerta la gente? Los vecinos Y acuden mucha gente A la municipalidad Realmente Acuden tanto al Poder Ejecutivo Como al Consejo Deliberante Va en búsqueda De los concejales también Bueno, fundamentalmente Por el tema de las tarifas La mayor demanda que tenemos Es por el tema tarifas También la gente que está Con tratamiento Fuera de San Rafael Está costando mucho Trasladarse Entonces también tenemos Permanentemente Pedidos de esta naturaleza Y ahora también Pasajes para pasajes Pasajes y ayudas económicas Para poder hacer tratamientos Y ahora últimamente También hay problemas Con el tema De que no pueden pagar Los alquileres Entonces hay desalojos Hay problemas Los problemas económicos De la sociedad Son de diversas índoles Pero todos Bueno, productos De esta situación económica Se está viendo mucho Eso del tema del desalojo ¿No? Del tema de alquiler Gente que no puede pagar Alquileres Se está viendo mucho Sí, sí Así que Y eso trae todo Un problema familiar Porque detrás de la persona Que va a pedir Hay a lo mejor Hay hijos Hay otros integrantes Del grupo familiar Que están padeciendo La situación Y que bueno Yo creo que El nivel mínimo De posibilidades De desarrollarse Como persona Como ser humano Cualquier modelo económico Lo tiene que garantizar A la sociedad Después podemos Debatir Si un modelo Es más progresista O menos progresista Si los resultados Son mejores O peores Pero hay un piso social Que debemos Todos los que estamos Digamos Con una responsabilidad Política Cubrir Cuando hablas De responsabilidad Política En momentos Donde la situación No es de la mejor ¿No? Que le vamos a contar A la gente Que está escuchando ¿No? Con una suba Del dólar Imparable La inflación Los sueldos Que han quedado Muy bajos En el mejor De los casos De la gente Que tiene trabajo ¿No? ¿De qué manera Se acompaña Ustedes como oposición? Y es muy difícil O como parte De un partido Que es el principal Partido A nivel nacional Es muy difícil Porque es muy difícil Ver el Predecir Y ver el futuro Uno Cuando Uno Está viendo Que Un dólar De 40 pesos Puede traer Buenos resultados Hacia el futuro Porque le sirve A gran parte De los actores Económicos Bueno Uno tiene una respuesta Para darle a la gente Pero en este caso Estamos viendo Que ese dólar Le sirve A unos pocos Que son Los que están En la parte Especulativa De la economía No están En la parte Productiva Si un ratito Estuve Por un encuentro Ocasional Con un productor De De bus Que tiene Un galpón De empaque Y me decía Que le habían dicho Ahora estarás contento Con este dólar A 40 pesos Y me dice Mirá Estaría contento Si no tuviera que pagar Para la temporada Gastó 500 mil pesos En tarifas Dice Si no tuviera que pagar Esto Entonces Los números Siguen sin cerrar Y estamos sacrificando A una gran parte De la población Para que no le cierren Los números A los que en definitiva Serían los que podrían Generar más trabajo Entonces Ante esta situación Yo creo que Desde la política Nosotros Dentro de la política Local Que no tenemos Capacidad Decisoria Sobre las grandes Variables Macroeconómicas Del país Lo que debemos Llevar Ser responsables En una conducta Responsable Llevar tranquilidad A la sociedad Decir Que no sirve De nada Una pelea De argentinos Contra argentinos Que debemos Estar todos unidos Que hay que hacer Un esfuerzo En Bueno En el trabajo Y Construcción de paz Porque No hay nada Que justifique Que perdamos La convivencia Entre los vecinos Y esta Esta situación Ha hecho Ha llevado Un grado De virulencia Que a veces Hace que El vecino Se pelee O discuta En el supermercado Yo he visto Discusiones En lugares Que no es habitual Entonces Vos deciste Hay que acompañar En este momento Si hay que acompañar Siempre Hay que acompañar Yo digo Siempre Gracias a Dios Nuestro pueblo Y por el bien De la democracia También Nuestro pueblo Gracias a Dios Eligió vivir En democracia Estoy más Que convencido Que es el mejor Modelo Político Para vivir Entonces La democracia Tiene dos tiempos Uno Es en el que El gobierno electo Lleva adelante Su gestión Lo que prometió Lo que Es su plan De trabajo Y su plan De gobierno Y después Hay un tiempo Donde el que manda Es el elector Es el pueblo Y ahí decide Si decide Continuar Con ese modelo O si decide Cambiar Entonces Todo lo demás Debe transcurrir Dentro de un marco De la mayor Normalidad posible Por eso siempre Invito a eso A que Lamentablemente No podemos tener Con este cuadro Llegar a la gente Con un mensaje Esperanzador De que La cosa Se va a solucionar Rápidamente Pero Si con un mensaje De paz Bien De tranquilidad Y de apuntalar Ahora El gobierno Se deja Acompañar Y de apuntalar Y de apuntalar